El doctor Fernando Suárez es candidato, corrijo, a la gobernación de Antioquia. Doctor Suárez, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo especial a usted y a toda la audiencia de Blu. Sí, solo quiero hacerle una pregunta, doctor Suárez. ¿Por qué se cayó esta mañana la posibilidad de una alianza con Julián Rendón? Pues, Néstor, mire, nosotros hemos venido avanzando desde hace cuatro meses en buscar esa alianza. No fue posible, nunca fue posible. Ayer tuvimos una conversación con el candidato Andrés Julián Rendón. Él plantea que la única fórmula posible para él es que yo me baje y me adhiera a su candidatura, a lo cual yo no estoy de acuerdo. Le propuse que hiciéramos una encuesta, un mecanismo que nos diera garantías a los dos. Él no está de acuerdo y en ese escenario no es posible avanzar en esa alianza siempre tuvimos la disposición con Eugenio Prieto, con el doctor Rendón, pero nunca fue posible. Entonces, bueno, estamos en el escenario que estamos hoy, Néstor. Ya no existe ninguna opción de que se llegue a un acuerdo porque hoy hay un comunicado del Centro Democrático que seguramente usted conoce, doctor Suárez, en donde ellos dicen que tanto el candidato Rendón como usted van a seguir explorando caminos hacia la posibilidad de que antes del domingo se llegue a una alianza. Pues hombre, no sé, no sé. En la conversación que yo tuve directamente con el doctor André Julián ayer, prácticamente están cerradas las puertas porque él dice que no está de acuerdo con ningún mecanismo distinto a que Luis Fernando Suárez se adhiera. Mecanismo en el que yo no estoy de acuerdo y yo pues tengo mis argumentos. Además, esto ha sido pues desgastante, complejo. Yo he dicho con prudencia, pero con claridad, que me han maltratado y manoseado y yo no permito que nadie me trate mal, de tal manera que ese es el escenario que tenemos hoy. Yo he dicho que la puerta está cerrada, pero que siempre estaremos dispuestos a escuchar. Quiere decir, esa puerta de momento está cerrada, la de la posibilidad de la alianza alrededor de un hombre o Andrés Rendón o Luis Fernando Suárez. Doctor Suárez, gracias por acompañarnos esta mañana. A usted, Néstor, un abrazo. Me pareciera que lo que hay detrás, Néstor, es que finalmente...